Con el cuello de Burberry y los zapatos Luis Vitor Es el porte que navegan en la escolta del señor Apareados con su risa, es turo Kalashnikov Con solo mirar la huella Ya se sabe quien llevó El gobierno se pregunta como le hace este señor O este puro guerrillero, un ejército formó Nunca ha sabido rajarme Siempre al frente a la toro Una cosa si aseguro Y a talento demostró Porque por el alma andado Por entero un batallón Helicópteros y aviones Camionetas y camión Molestos se retiraron Ni una bala se encontró Con el cuello de Burberry Los zapatos Luis Vitor Es el porte que navegan en la escolta del señor Apareados con su rifle Es turo Kalashnikov Con solo mirar la huella Ya se sabe quien llevó ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!